Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y en Estilocracia vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en atención a todos nuestros nuevos suscriptores me voy a permitir recordarles que tenemos subidos dos videos acerca de cómo tomar las copas, porque no es lo mismo una copa de champán que una copa de vino tinto que una copa de vino blanco o que un caballito de tequila incluso hay copas especiales para tequila, si me lo permiten les dejo los dos videos para que me hagan a favor de revisarlos y darme su opinión y les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepan que hay un nuevo video en el aire muchas gracias